Estamos con Álvaro Delgado, reportero de Proceso. ¿Felipe Calderón y Margarita Zavala lograrán tener su propio partido político este año? Híjole, está en suspenso. Yo diría que no. No, ¿por qué razón? Porque estamos a mitad del año, faltan cinco meses estrictos para que concluya el plazo para celebrar asambleas en este caso distritales y los números que hasta el momento tiene la pareja Margarita Calderón son negativos y apuntan al fracaso. ¿A qué me refiero? En estos primeros meses del año, después de que la pareja solicitó al INE la posibilidad de construir un proyecto de partido, solamente ha celebrado siete de doscientas asambleas distritales que por ley deben estar constituidas formalmente por al menos trescientos afiliados. Pero además de las asambleas, un nuevo partido, en este caso el de Margarita Calderón, debe afiliar a por lo menos doscientos cuarenta mil ciudadanos y solamente lleva afiliados el tres punto tres por ciento de esa cantidad. Apenas siete mil. Igual las asambleas, un porcentaje de apenas tres punto tres por ciento. Y en la edición 22-24 de Proceso tú mencionas un ejemplo, un caso, ¿no? De una asamblea en León, Guanajuato. Bueno, en los estados donde el PAN y claro, Felipe Calderón, cuando fue candidato presidencial y cuando fue presidente de ese partido tenía influencia, pues eran estados como Guanajuato, como Nuevo León, como Jalisco, como Querétaro, como Aguascalientes, estados donde efectivamente el PAN siempre había tenido presencia. Pero resulta que en la primera asamblea distrital en Guanajuato, en León, no se juntó ni la mitad de los trescientos ciudadanos que debían celebrar esa asamblea. Y peor, yendo la propia Margarita a convocar a esa asamblea. Y otro caso, en Monterrey, Nuevo León, también uno de los estados que el propio PAN gobernó y donde se supone que Felipe Calderón tiene muchos seguidores, fue a convocar a la asamblea en el Distrito 6 y resulta que tampoco se pudo celebrar esa asamblea por falta de ciudadanos interesados. Es decir, tanto Margarita como Calderón, a pesar de que han llamado a celebrar asambleas, los ciudadanos sencillamente no se aparecen. Ahora, ellos, bueno, Margarita Zavala entregó la carta de solicitud de registro al INE en enero de este 2019. Así es, como lo plantean los plazos del propio INE. Y entonces, todavía les quedan cinco meses para intentar concretar este, los requisitos, cubrir los requisitos, ¿no? Sí, para que Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala puedan tener su propio partido, que es un proyecto que ellos acarician desde hace mucho tiempo, tendrían que celebrar prácticamente una asamblea al día, y tendrían que afiliar a más de dos mil ciudadanos también cada día para poder cumplir las metas que establece la normatividad del Instituto Nacional Electoral. Por eso digo que a estas alturas lo que se perfila es un nuevo fracaso de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ahora, ¿no se supone que Felipe Calderón como expresidente de México debería de contar con los votos o con el apoyo más bien de quienes votaron por él y Margarita Zavala de aquellos panistas que se sentían decepcionados de ese partido? Sí, supone que sí, pero desde muy pronto Margarita Zavala y Felipe Calderón se percataron que su proyecto no concitaba apoyo ni entusiasmaba a las multitudes precisamente por estos ejemplos que puse hace un rato y en efecto parte de los cálculos que la pareja tenía para obtener el registro condicionado de este partido que todavía están construyendo pues era que los panistas que simpatizaban con ellos se iban a salir del pan y los iban a seguir. Ese era uno de los cálculos como fue el cálculo también el año pasado cuando Margarita Zavala se lanzó a la candidatura presidencial por la vía independiente y tuvo que retirarse ese es el dato sencillamente porque no tenía apoyo popular el cálculo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala era que la candidatura independiente de Margarita les diera el piso para obtener el partido al año siguiente ¿qué pasó? no solamente no logró el piso que andaba buscando Margarita y su esposo Calderón sino que tuvo que retirarse precisamente por falta de apoyo popular comienzan este trámite para el partido y los números son absolutamente decepcionantes para ellos. Ahora ¿por qué los políticos quieren tener un partido? En el caso de Margarita que en 2017 renunció al pan y como ya lo mencionaste en 2018 se postula se lanza con la candidatura independiente por la presidencia de México y luego ya quiere formar un partido ¿por qué? Es normal que quienes han ejercido el poder público o están en la actividad política quieran tener un partido más afín a lo que ellos piensan o ellos piensan que construyendo un partido pueden recibir a gente que piensa como ellos eso en primer lugar es un derecho constitucional que los ciudadanos pueden ejercer se trate de los Calderón o se trate de cualquier ciudadano como hay tantos que hoy lo están intentando también con base en la normatividad del INE se busca crear un partido político naturalmente para participar en la vida pública y para buscar ejercer el poder político por la vía legislativa o por la vía del poder ejecutivo en sus tres niveles de gobierno y creo que es legítimo en el caso de Calderón y de Margarita ellos piensan yo creo que cada vez con menos entusiasmo que representan a un sector que a través del partido que están construyendo pueden participar en la vida pública Calderón y Margarita Zavala han planteado además de buscar a los antiguos panistas o los panistas que están decepcionados de su partido ir por ejemplo a buscar a los jóvenes para que participen políticamente pero no solamente no han logrado convencer a los militantes del PAN para irse a su proyecto partidario sino que tampoco han entusiasmado a los jóvenes ni los entusiasmaron en la elección presidencial del año pasado ni los están entusiasmando en la formación de su nuevo partido político Ahora ¿de qué tendrían que estar al pendiente los ciudadanos en este intento de concreción de partido político de Felipe Calderón y Margarita Zavala? Bueno tienen que estar pendientes los ciudadanos no sólo de la manera en como están articulando las asambleas Felipe Calderón y su esposa sino también de que no se repitan conductas irregulares y hasta delincuenciales como las que observaron no sólo en la candidatura independiente de Margarita Zavala el año pasado sino las que el propio Felipe Calderón practicó para llegar a la presidencia de la república conductas fraudulentas conductas de uso abundantísimo de recursos económicos algunos de ellos de origen oscuro y en el caso de este nuevo partido mi idea es que los ciudadanos tienen que someter a un escrutirio riguroso a ellos pero también a los otros aspirantes a tener un partido político los partidos sirven no solamente para ejercer el poder público y practicar la política sino para lavar dinero lamentablemente y Felipe Calderón tiene seguramente por ahí recursos que un partido político le permitiría lavar o dar salida Álvaro Delgado los lectores de proceso pueden encontrar en la edición 22-24 toda la información relacionada con México Libre que es el intento de registro de un partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala ¿hay algo más que quisieras agregar? solamente invitar a los usuarios de la información a que efectivamente más allá de lo que yo estoy diciendo puedan ir a los detalles de la información sobre este proyecto partidario de Felipe Calderón y Margarita Zavala que además aborda cómo van otros proyectos partidarios que es importante también mantener bajo escrutinio el partido del Baester Gordillo el partido de Hugo Eric Flores que era el pez que perdió el registro y está volviéndolo a buscar el partido nada menos que del que fue jefe de logística y chofer de Andrés Manuel López Obrador el famoso Nico entonces en este reportaje que es un reportaje amplio que se publica en proceso están los detalles y ojalá los usuarios de la información vayan a ese reportaje como a otros muy importantes de proceso